Y habrá un rebaño y un pastor. Juan capítulo 10, versículo 16. Las aerolíneas Virgins America solían tocar una canción antes del despegue. La letra decía algo así, No importa el clima, como pájaros de una pluma, estamos juntos en esto. Jesús dice algo similar. Hay un solo rebaño y un solo pastor. Cuando Cristo nos pone en una relación con Él, nos pone en una relación unos con otros. La iglesia no es una red social. No es un grupo activista. No es una colección de amigos cercanos. Es simplemente una organización humana, donde el Evangelio es proclamado y demostrado en pensamientos, palabras y obras. Esta fue una de las razones por las cuales en el mismo capítulo 10 de San Juan, encontramos Jesús diciendo, Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. Juan capítulo 10, versículo 11. Ya que yo conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí. Juan capítulo 10, versículo 14. Somos un rebaño, cimentados juntos por el amor de nuestro buen pastor. ¿Qué tipo de amor es? Es amor perdonador. Es el amor del calvario. Es el amor de la cruz y la resurrección. Es amor dado libremente. Es amor generosamente dado. Y es un amor que compartimos con otros en el rebaño y con el mundo. Pase lo que pase. No nos quedemos al margen. No nos contengamos ni seamos tacaños con nuestro tiempo, con nuestros dones, con nuestros talentos. Como ovejas, con su pastor, estamos todos juntos en esto.